Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Bien, en este video programa voy a continuar con esta saga de cómo es que México enfrentó a los sicarios económicos de la élite internacional económica. ¿Cómo le hizo? Y aquí hay frases interesantes, por ejemplo lo que dijo Zbigniew Brzezinski, esto que no permitiremos un Japón al sur de la frontera. Y pues, ¿qué es lo que pasó con Japón? ¿Qué es hoy en día Japón? Una de las superpotencias económicas. Y bueno señores, es lo que le está pasando también ahora con China a Estados Unidos. Y precisamente ellos no quieren que nosotros despeguemos. ¿Por qué? Por obvias razones, no es seguridad nacional de parte de ellos. Pero vamos a continuar. Una pelea a escala mundial. López Portillo entendía que de no transformarse el sistema mundial de cuál era parte, México no podía mantener su propia transformación en una nación moderna, en la que por fin se libraría a toda su población de condiciones de virtual peonaje feudal. Para desilusión de las hordas de Brzezinski en gobierno de Carter, cuyos planes eran que no continuara la actividad política exterior de Echevarría, su predecesor López Portillo y su equipo se propusieron sellar alianzas internacionales para la pelea por erigir el nuevo orden económico mundial que Lagouche había propuesto en 1975 con su banco internacional de desarrollo, lo mismo que de ningún modo le era desconocido a López Portillo. El potencial era inmenso, ya que dirigentes clave de las naciones industrializadas, entre ellos el presidente francés Giscard d'Estaing, el canciller alemán Helmut Schmidt, el primer ministro japonés Takeo Fukada, y el primer secretario soviético Leon Brzezinski también querían restaurar cierto orden en un mundo inmerso en el caos por las decisiones de 1971 de imponer un sistema de tipos de cambio flotantes. El 8 de abril de 1978, López Portillo dio un discurso sobre la política exterior en el que subrayó que las metas de desarrollo nacional solo podrían lograrse en el marco de un sistema mundial corregido, en el que ningún país se le obligaría a exportar su calidad de vida para sobrevivir. Él mismo se encargó de la diplomacia para crear ese sistema mundial corregido. En mayo del 78, López Portillo visitó la Unión Soviética, Entonces, bajo el gobierno de Neolint Brezhnev, esto fue menos de dos semanas después de que Brezhnev anunciara a Alemania Occidental la firma de un nuevo tratado de repalo, un acuerdo económico a 25 años entre la Unión Soviética y la Alemania de Helmut Schmidt. En el mismo discurso, Brezhnev dijo que el desarrollo económico mundial necesitaba de la colaboración entre las naciones industrializadas y las del tercer mundo. El centro del debate durante la visita de López Portillo fue cómo llevar adelante semejante colaboración internacional. López Portillo le dijo a los soviéticos el 18 de mayo en un discurso que se televisó a nivel nacional que para nosotros los países en vías de desarrollo lo importante no es solo reducir el riesgo de una guerra, sino ganar la paz. Esto solo se logra si encontramos el verdadero camino hacia el nuevo orden económico internacional que resuelva los problemas del financiamiento, la transferencia de tecnología y el comercio básico. Se habló de acuerdos específicos de intercambio de petróleo por tecnología y en particular de la cooperación soviética en la construcción de reactores nucleares con fines pacíficos en México durante su gira, en la que visitó las instalaciones de fisión y fusión nuclear del Instituto Kurchatov en las afueras de Moscú y la extraordinaria ciudad científica de Novosibirsk. Se firmaron acuerdos bilaterales para que los soviéticos capacitaran a científicos nucleares mexicanos, les transfirieran tecnología nuclear y enriquecieran uranio mexicano. El concepto que subyacía en los acuerdos fue el que el presidente mexicano planteó el 19 de mayo en su discurso que dio en la Academia de Ciencias de Novosibirsk y decía La tecnología es el patrimonio de la humanidad. Los países poderosos que la han conseguido y aplicado tienen la obligación para el futuro de la humanidad de transferir con honestidad sus avances para acabar con el atraso, de modo que el mañana de la humanidad no esté tan dividido. Esta era precisamente la clase de cooperación de que los sicarios económicos estaban empeñados en impedir. El 21 de mayo, los periódicos mexicanos informaron de la confirmación del Departamento de Energía de Schlesinger de que Estados Unidos había embargado dos toneladas de uranio que México le había comprado a Francia y que había enviado a Estados Unidos para su enriquecimiento. Hasta que México aceptara el derecho estadounidense a inspeccionar sus centros de investigaciones de Brzezinski y Schlesinger, no solo se proponía sabotear su propio desarrollo nuclear, sino el de cualquiera en el mundo. Sin embargo, también aumentaba la presión de Europa Occidental a favor de un cambio mundial de política económica. En una reunión de jefes de Estado de la Comunidad Europea en Bremen, Alemania, en julio del 78, el presidente francés Giscard de Stein y el canciller Schmid anunciaron la creación de un nuevo sistema monetario europeo, que era el SME, Sistema Monetario Europeo, fundado en el oro, para acabar con la inestabilidad monetaria y permitir una recuperación económicamente plena. El propósito de este sistema monetario, como Schmid reconoce ante banqueros de Alemania Occidental, ese octubre era sentar las bases de un nuevo sistema monetario mundial. Schmid abundó en un discurso que dio en diciembre del 78 en una reunión de los países de la mancomunidad en Jamaica, que lo que se necesitaba en los meses siguientes era acordar un nuevo orden económico mundial más justo con acceso total al crédito y a las tecnologías para el tercer mundo y la industrialización del hemisferio austral. Para septiembre, el gobierno mexicano planteó la urgencia de crear nuevas estructuras financieras internacionales para apoyar el desarrollo en la quinceava reunión de los gobiernos del FMI y el Banco Mundial de Iberoamérica, Filipinas y España. Ahí el secretario de Hacienda mexicano, David Ibarra, propuso que Iberoamérica se uniera en apoyo a la necesidad de que el Banco Mundial cambiara a fondo sus directrices financieras y de funcionamiento para convertirse en un verdadero bando de desarrollo internacional y para que el FMI deviniera en una institución de financiamiento de largo plazo para las naciones en vías de desarrollo. En la reunión anual del FMI que tuvo lugar dos semanas después, Ibarra le dijo a EIR en una entrevista exclusiva que urgía que se hiciera algo para reducir las fluctuaciones extremas del tipo de cambio de los últimos años y que debía de haber un acuerdo general entre los países industrializados para establecer estas condiciones de un sistema monetario internacional que tome en cuenta las necesidades de los países en vías de desarrollo. Y ahora sí, viene esto que dijo Brzezinski, no permitiremos un Japón al sur de la frontera. Como informó EIR el 31 de octubre del 78, los sicarios económicos tenían otros planes. Este se enteró de que el director del Consejo de Seguridad Nacional, Shviniev Brzezinski, había dicho repetidamente en privado que Estados Unidos no toleraría otro Japón al sur de la frontera. La nueva táctica del equipo de los sicarios económicos, entre ellos el gobernador de Carter, del Banco Mundial y el FMI, fue obligar a México a renunciar a la idea de industrializarse y que se concentrara en crear empleos poco calificados y de mano de obra intensiva que mantuvieran a su pueblo en el atraso. Fuentes al interior del gobierno de Carter revelaron que se preparaba un memorándum presidencial secreto, el PRM-41, sobre las relaciones entre México y Estados Unidos, que tramaba una guerra económica y civil contra México, en el que una de las armas sería la batalla migratoria. Aquí se informó entonces que el debate en torno al PRM-41, como lo urdieron el senador Edward Kennedy, el Rand Corporation y el ala de Brzezinski y Kissinger del Consejo de Seguridad Nacional, se centró más o menos de manera contundente en cómo Estados Unidos puede asegurarse de que sus consideraciones estratégicas imperaran sobre las de México en el uso del petróleo y su derrama. Las citas del memorándum PRM-41 que se filtraron a periódicos mexicanos y estadounidenses el 15 de diciembre de 1978, revelaron que el documento que vinculaba a la migración y el desarrollo del petróleo, debatía oficialmente la posibilidad de que Estados Unidos podría tratar de cerrar la frontera. El gobierno estadounidense también contemplaba la idea que promovía el Consejo de Relaciones Exteriores como parte de sus propuestas infames de mediados de los 70 del proyecto para los 1980, para acarrear una desintegración controlada de la economía mundial, de que la mejor forma de apoderarse de los recursos de México era con la formación subsiguiente de una comunidad norteamericana integrada por México, Canadá y los Estados Unidos. Tal fue la política que por fin fraguó en el 94 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLCAN, hoy en día llamado T-MEC, que tanto ha destruido a los tres países. López Portillo descartó de plano la idea de un TLCAN durante su gobierno, como le dijo el Parlamento canadiense el 26 de mayo del 80. La creación de semejante entidad inevitablemente obstaculizaría nuestro desarrollo industrial y consideraría a México a extraer y a exportar a perpetuidad materias primas para que las consuman sociedades más avanzadas. México rechazó la idea de cualquier asociación económica regional en Norteamérica, ya sea general o en el campo de la energía. México continuó su desarrollo. El reportaje de portada de la edición del 28 de noviembre del 78 del EIR le hablaba a los estadounidenses del gigante petrolero de Alada. Las dos semanas previas, se informó que México había asombrado al mundo con el hallazgo de dos reservas importantes de petróleo, que ascendían a la cifra asombrosa de 180 mil millones de barriles de petróleo, además de gas natural. Aquí se puso de relieve la buena noticia para todos de que el gobierno de López Portillo le vendería petróleo a quienquiera que estuviera dispuesto a participar en el desarrollo industrial del país. Al anunciar el hallazgo, Deoteiza invitó a los empresarios internacionales a colaborar con México conforme a sus leyes, en su plan de duplicar la planta industrial en seis o siete años y de crecer a un ritmo anual del 10%. El director de Pemex, Díaz Serrano, anunció en Chicago en ese entonces que México usaría su riqueza petrolera como el motor de un gran desarrollo industrial nacional. Se abundó también sobre el aún más audaz auge industrial venidero que México tenía planeado, que era la construcción de 20 reactores nucleares para el año 2000. El Congreso mexicano acababa de aprobar una ley nuclear integral que creaba una comisión de energía nuclear, un monopolio de estado de la extracción y refinamiento del uranio, URAMEX, y un programa de construcción de reactores que ordenaba la implementación del pequeño Instituto de Investigación y Capacitación Nuclear, el INEN. Por otro lado, la demanda de bienes de capital de México llegaría a los 45 mil millones de dólares en los próximos 10 años, según cálculos oficiales. Se emprendió el programa para el desarrollo de la industria de bienes de capital el 15 de noviembre del 78, con un préstamo para que la industria de bienes de capital mexicana produjera equipo pesado para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. El secretario de Hacienda, David Ibarra, quien fue el arquitecto de ver los bienes de capital en todo el tercer mundo. La construcción de ciudades fundadas en industrias medianas en todo el país para crear una sociedad más próspera, más justa y más humana al despuntar el próximo siglo, en lo que el desempleo se eliminaría para los 1990. Esto es lo que dijo De Oteiza. Y el gobierno de Carter, al concluir el debate de la legislación sobre energía nuclear, la diputada Ifigenia Navarrete atacó a esos países que, como los dioses que se enfurecieron porque Prometeo le dio el futón del fuego a la humanidad, hoy pretenden impedir la propagación de la tecnología nuclear, que ahora está dispuesta, disponible para todos. Todo el mundo sabía que había hablado del gobierno de Carter. Una semana antes de que México anunciara sus hallazgos petrolíferos, Prashinsky tuvo una reunión a puerta cerrada con empresarios estadounidenses, a quienes les dijo que Estados Unidos tenía derecho a intervenir en acciones que amenazaran la estabilidad económica mundial. Mencionó a México por nombre. Prashinsky, los suyos, tampoco estaban dispuestos de que Japón mismo buscara activamente el modo de ayudar a México a convertirse en otro Japón al sur de la frontera, a negociar contratos de intercambio de petróleo por tecnología con este país. En una reunión en mayo del 78 con el presidente Carter en la que Prashinsky participó, el primer ministro japonés, Takeo Fukada, le propuso a Estados Unidos que se uniera a Japón para ayudar a emprender una recuperación económica mundial mediante la cooperación conjunta en el desarrollo de la energía de fusión y la construcción de grandes obras. Como un segundo canal de Panamá y un primero que atravesara el distmo de Krala, en la península de Málaga, que Fukuda pretendía revivir el presidente de Roosevelt en la historia estadounidense era algo explícito, pues le propuso a Carter que podía calificar dicha cooperación entre sus dos naciones de un nuevo tratado. Carter ignoró, descartó la respuesta y en cambio sugirió que la ayuda exterior la centralizara el Banco Mundial y pugnó por la energía solar. No obstante, López Portillo estaba ansioso por la cooperación con Japón en instaurar semejante nuevo trato mundial. A fines de octubre viajó a China, Japón y las Filipinas para establecer la cooperación con las grandes naciones asiáticas en cuanto a este proyecto. A su llegada a China el 25 de octubre del 78, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos anunciaba la construcción de un cerco impenetrable en secciones clave de la frontera méxico-estadounidense. La prensa mexicana la comparaba con un muro de Berlín. Schlesinger, que también estaba en China en este momento, hizo todo lo posible porque el presidente mexicano se reuniera con él. Oferta que López Portillo rechazó de manera tajante. López Portillo tenía un mensaje para China y era la unidad de los dos gigantes de la cuenca del Pacífico, China y Japón en torno al desarrollo. Debía definir el término del siglo XX. López Portillo llegó a Japón el primero de noviembre con el anuncio de que no iba como vendedor de petróleo sino en busca de relaciones de largo plazo que se extiendan hasta el próximo siglo. Pensemos en grande juntos. México y Japón pueden escribir juntos algunas de las páginas más importantes de la historia. Esto es lo que le dijo a un grupo de empresarios japoneses. En otro discurso propuso acuerdos internacionales para compartir la tecnología energética avanzada con el sector en vías de desarrollo para garantizar el bienestar de la humanidad y la eliminación de la pobreza extrema en la que vive gran parte de la población mundial. Fukuda estuvo de acuerdo con la promesa de que Japón estaba presto a proporcionar todo lo posible para el desarrollo de nuevos sectores industriales en México así como para los que ya están funcionando. ubicó el intercambio de petróleo mexicano por tecnología japonesa en su marco más amplio la necesidad de encontrar una solución a la crisis económica mundial y fundamentalmente el conflicto norte-sur El comunicado final de Fukuda y López Portillo informaba el presidente de México expresó la urgencia de establecer un nuevo orden internacional como lo definían las Naciones Unidas para lograr que todas las naciones sostengan relaciones económicas equitativas El primer ministro japonés escuchó con atención y respondió con una explicación detallada de la idea que tiene su país de este importante asunto Ambos concordaron también en que el concepto internacional de su relación va mucho más allá del mero fortalecimiento del intercambio comercial para comprender un compromiso con las inversiones conjuntas de mutuo interés Hablaron con interés de las posibilidades de cooperación en obras de desarrollo para México tales como el mejoramiento de los puertos el transporte los buques tanque el acero la petroquímica secundaria y las máquinas herramienta En la última parada de su gira por Asia en las Filipinas López Portillo ofreció la tecnología petrolera mexicana a este país igualmente en vías de desarrollo Señores hasta aquí lo voy a dejar para no hacer muy largo este tipo de videoprogramas que es de una serie que ya está por acabar pero que es importante que veamos como todo aquello que ha intentado ir en contra de los intereses de una nación termina siendo devastado vean lo que nos pasó a nosotros vean lo que le están haciendo actualmente a las empresas en China y señores ustedes tienen la última palabra así que se despide Pablo y recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos nos vemos hasta el próximo videoprograma hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!